El Paseo Colón El Paseo Colón El Paseo Colón Cuando un dolor lo provoca un querer Que divino es tener ilusión de amor Y si el querer Si la gigante al llorar Que divino es poder Ver amor y mi amor Que divino es poder Que divino es poder Que divino es poder Que divino es poder Que divino es poder